Ella que es una reina absoluta que yo admiro con todo mi corazón es la señora Lisi Tagliani, muchas gracias por estar acá con nosotros Empezamos curando putos, pero la verdad que es tan grande la cola, llega hasta Santa Fe, gorda, es increíble Doble fila Pero tanta gente se quiere curar ¿Vos cómo te sentís, mi amor? A mí me recién me acaba de gustar una mujer en televisión Pero no sé si es un síntoma bueno ¿Quién era la amiga que te gustó? Marcela Tauro Bien, linda Mina, bien, perfecto La Tauro me gustaba y también después vi a Marcela Feudale ¿A todas las Marcelas? Sí, me encanta Es un nombre muy femenino Con la M de maricón No, 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 no Me caí la voz Pero me gustan las mujeres No, 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 no Son muy gay, das gay No, pero ustedes me preguntaron para que me gusten, para cambiar mi manera de ser Vamos a hablar, vamos a hablar, yo las voy a invitar, chicas, y a vos también, Diego, es un programa Hermoso Vamos a hablar con un cura Porque la iglesia tiene mucho que ver con esto A veces uno cree que Los chicos que son homosexuales Mujeres u hombres No vinieran de familias heterosexuales ¿Cómo es? Uno no viene, no El chico homosexual no nace de familias homosexuales Nace de familias heterosexuales Me gustaría darle la bienvenida A alguien que yo quiero mucho Que respeto mucho El padre Tocho ¿Cómo le va padre? Hola hija Padre, querido padre ¿Cómo le va padre Tocho? Hija, antes que nada Y por el tiempo transcurrido Le quiero dar la bendición Porque hace mucho tiempo Que la quiero encarrilar y no puedo Así que le voy a pedir que se agache Arrodíllese por favor ¿Tiene un poquito de maíz hija? No, no, arriba de maíz no me agacho Bueno hija Por favor, es el pecado Pero bueno, le voy a pedir la bendición Gracias padre Bendígame ¿Te estoy tocando la cabeza o estoy más o menos así? Es la cabeza Me pareció raro Perdóneme, pero yo estoy al... Es pelarita Bueno hija Pero hoy uno ya es señor Sí, soy señor Después que vaya a un foniatra también Porque esa parte no lo puede curar la medicina Me están gustando mucho las mujeres Padre Tocho Padre Tocho Muchos padres le han dado la espalda a esta Pero la iglesia en cierta manera Contempla la cura del putismo ¿No? El padre Porque también está en la Biblia de alguna manera En los comienzos de la humanidad Porque usted se preguntara hija Adán y Eva Hasta que Adán no se come la manzana La tiene a Eva ahí enfrente Que es un bombonazo Dicen, nosotros no la conocimos Pero la tienen ahí enfrente desnuda Un bombonazo a Eva Y hasta que no se come la manzana Y aparece la serpiente Y toda esa cosa El chabón nada con ella Ninguna cosa ¿Adán era gay? Sí, hasta que se come la manzana Adán era puto Hija, discúlpeme Pero es una apreciación De la iglesia de los últimos días Me gustaría pasarle con Lizy De Pablito Ruiz Sí, porque yo sigo la línea de la iglesia De los últimos días de Pablito Ruiz Ah, no, no, yo desconocía cuál era la iglesia Con la canción No, papá Que le hizo a Bergoglio, ¿no? Una cosa reformada Muy emotiva Sí, pero bueno Entonces siempre estuvo de alguna manera Al lado del puto También fíjese, hija Que no es casual Que el hueso Mire lo que le digo El hueso más usado del puto ¿Cuál es? No sé El sacro Mire si la iglesia tiene que ver, hija, en esto ¿Me entiende? Pero bueno Es algo que con el tiempo Y con tratamiento eclesiástico Se cura ¿Cuál es el tratamiento eclesiástico, Pablo? Hay varios Porque hay distintas tendencias, hija Hay distintas Hija Por ejemplo, una Es que al puto se lo alambre Que es una teoría bastante campesina Alambrar putos Alambrar el puto Es interesante, ¿eh? En corral con balanceado, por ejemplo En Fitlot Se puede Se puede También se lo puede dejar corriendo libre por el campo Al puto El puto de campo Es más tierno Es más tierno Más amarillo Porque está con maíz ¿Me entiende? Está alimentado de otra manera Es el famoso Puto doble pechuga Que se llama Que es el puto Con las tetas tremendas Puto de campo, grandioso El puto de campo Que es el que estamos acostumbrados nosotros Acá En el doque, por ejemplo Usted está en el doque ¿Sigue con la iglesia? Sí, seguimos con la santísima No queréis que me vaya un poco de tema ¿Cómo estamos con los robos, padre? No, ya la miseria No lo quería ni tocar el tema No lo quería ni tocar el tema Porque no sabía si era momento Pero no, está despelotas ¿Qué pasa? No, hija Le sacan los bracitos al señor ¿Por qué? Pues él se lo entero No, me lo dejan sin bracito Y se me cae para adelante ¿Me entiendes? Claro Porque yo lo tenía colgado de la cruz Como todo el mundo Porque hay distinto Bueno Vio que Buda tiene un Buda flaco Un Buda sentado No quiero Buda flaco Buda gordo No, no siempre hay un Buda flaco De la primera época Bueno Cuando no era Buda todavía No era Buda Pero lo que le digo es esto ¿Por qué no hay un Jesús en distintas posiciones? Esto es una cosa de la iglesia también, hija Que yo estoy cuestionando Porque estoy muy tercermundista últimamente Bueno, le sacaron los bracitos Y se me fue para adelante Qué tremendo Así que por favor No tienen un respeto Las hostias que frizamos Que nosotros las compramos Para que nos duren todo el año Las compramos en el mayoreo Nos mandan del Vaticano El contenedor de... Pero ahí se llevan las hostias Finchadas ¿Y sabe qué hace, hija? ¿Los alfajorcitos con un celeste? Hace alfajorcito con un celeste El mil hostias Bueno, Maru Botana tiene el mil hostias Después otra cosa también, hija Que también la iglesia colabora Que es la confesión del culo Hay un confesionario más bajito Para que el culo se confiese ¿No es cierto? Y sí, porque... Nada más que uno no quiere pecar Pero el culo peca por uno Y sí, si el culo es el primero Que dice lo que está pasando No mira la razón Lo que pasa es que hay que escuchar al culo Claro Uno tiene que escuchar, hija Verdaderamente la palabra del culo La palabra en todas formas Y usted cuando lo tiene que... ¿Se le da penitencia? ¿Cómo le... Como usted... Al culo solo lo puede... Sí Bueno, pero depende de la confesión Porque hay confesiones Yo he escuchado hoy a la tarde acá Cosas bastante importantes Pero bueno Viene la constricción Y la preparación del culo, hija Primero lo afeitamos No, bueno, bueno, bueno No, pero como hicimos con los cardenales, hija ¿No quiere preguntar algo La señora que cita a Gliani? De alguna manera Yo estoy de acuerdo con usted, padre Si me da la bendición, gracias Sí, le doy la bendición Agáchese, pues, por favor Ya tuve agachada toda Desde que empecé a hablar Sí Mire, porque yo siempre dije eso Si el chabón este Dios Tuvo que con la serpiente Con la manzana Lo cagaron de hambre Todo para que se la vaya a comer a la Eva Sí Quiere decir que fue bajo amenaza No fue por voluntad ¿Tienes muy bien? El demonio El demonio me fue la cola No, no, pero tiene razón acá Dice, pobre Adal Se hizo heterosexual bajo amenaza Y bueno, lo que pasa Y Jesús ¿Cómo comienza? Con la coronita de espina a la cabeza Que se comió a la cabeza Parecía Gilda No, Gilda Parecía ¿Cómo se llama la que se casaba? La modelo Se casó con la corona de flores Pero, hija Con ese concepto abelita Chiré reinal Chiré reinal Bueno, era mejor cuando yo dije que parecía Perdón, perdón, pero me fue el carajo Porque me está diciendo que ahora Jesús era gay Es muy fuerte Es muy fuerte lo que está No digo que no, tampoco lo contrario No sabemos si es gay o no es gay No lo sabemos No lo sabremos nunca No podemos comprobar, no podemos hacer pericia Nada Está contra la madera No lo sabremos nunca ¿Ustedes saben, por ejemplo, cómo se saludan los putos en Rusia? Ay, pero cura, se fue al carajo, padre Tocho ¿Qué le pasa? ¿Cómo se saludan, padre? Era un chistecito Sí, dígame, padre ¿Cómo se saludan los putos en Rusia, hija? No sé, padre Uno dice ser gay y el otro dice es pasiva Es pasiva Es pasiva ¿Y en Shanghái cuál es la capital, hija? ¿Sabes? No Los chinos han recurrido A los gays los esconden directamente, hija, esto hay que decirlo ¿Dónde los...? La ONU esconde, la ONU esconde todo esto, ¿me entiendes? Shanghái Shanghái quiere decir muchos, gay Ahí los esconden, hija Pero bueno, la iglesia, la iglesia está trabajando para... Aguárdenme un cachito, hija, aguárdenme un cachito ¿Qué pasa, padre? Ay, se va corriendo ¿A dónde corre, padre? Le roban, le roban siempre la iglesia Hija, discúlpeme Tengo un auspicio, ¿puede ser? Sí, cómo no, padre Auspiciá, auspiciá Hola, hijos, ¿cómo están? Soy el padre Tocho Y les quiero decir que los tiempos que corren no nos pueden dejar atrás Nueva ley de casamiento gay en Argentina El Vaticano ya nos instruyó y el Santo Padre nos dio su bendición Acércate, porque nuestra iglesia ya está casando gay Dale, dale, soltá Un poco baja la mira, dale, soltá Ese se escapa, dale, dale que se escapa Tirale, tirale, es poderoso Nueva ley de casamiento gay Porque al gay lo casamos entre todos Este es un mensaje de la iglesia de los últimos días de Pablito Ruiz ¡Tremendo! ¡Qué divino! ¡Tremendo, padre Tocho! ¡Usted se fue al carajo! No, bueno, hija Lo tengo que dejar, padre No voy a tolerar hablar más con usted Se cortó la comunicación Se fue al carajo, padre Bueno, hija Lamento, pero tenía que pasarlo Porque son costos tan altos que tenemos que... Padre, a ver si se acuerda Que Dios esté con su espí... ¿Cómo era que le decía yo? ¿Cómo era que le decía? Ahí me olvidé yo, boludo Con su espíritu me contestabas vos No, no, no Con su espíritu Sin pecado concebida Sin pecado, no, no Me olvidé por comer La paz que... Y bueno, agachese en maíz Agachese en maíz ¡Chao, padre Tocho! ¡Tá luego, hija! ¡Qué va! ¡Gracias el puto! No, cómo, guante Es una locura Es una locura ¿Pero qué le pasa? Es una locura ¿Cuál carajo, el padre? Casando puto Conojo una moja que se llama La hermana Mónica Que asuda un montón a las chicas trans ¡Qué genial! Está muy bien Está muy bien Está muy bien